Hemos venido aquí a comprobar cómo va en la tienda 44600, que es uno de los puntos de recogida en Alcañiz, al igual que las panaderías de la Trinidad, en la tienda igual, en la calle Caldereros y Esfera Digital en la avenida Huesca. Creemos que va a buen ritmo, no solo en Alcañiz. Tenemos en Calanda, a lo largo del día de hoy, hemos conseguido que haya 4 o 5 puestos para recogida de firmas. Tenemos puestos en Alcoriza, en Malderrobres hemos conseguido 3 puestos. La fecha que hemos puesto límite en Alcañiz es el miércoles. El miércoles queremos empezar a ir a los sitios de recogida para recoger lo que tenemos y el jueves que vayan a Teruel. Queremos que haya tiempo, no queremos ir con prisas. Lo importante es que haya muchas firmas. Tenemos que el límite legal es en el 1% del censo, que está en torno a las 1.067 firmas, pero sí que queremos que este primer acto sea una reivindicación de que mucha gente en Teruel ha dicho que ya vale y con su firma avala. Lo importante son mil, pero si consiguieramos muchas más firmas, yo creo que sería un primer paso importante y un paso ilusionante para la candidatura que estamos confeccionando.